Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. El Culebrón está a punto de llegar a su fin. Estamos viviendo una noche muy intensa en la actualidad de la Fórmula 1 porque las noticias se están anticipando al anuncio oficial que parece ser en las próximas horas. Esto va a acabar. Llevamos desde mediados de septiembre, desde que se anunció que Checo Pérez iba a salir de la escudería Racing Point. Lorenz Stoll había decidido el reemplazarlo con Sebastian Vettel. Además, se unía esa incertidumbre de qué es lo que iba a suceder con el segundo asiento de Red Bull. Alexander Albon no estaba dando la talla y Red Bull no tenía pilotos en la recámara con los que poder suplirle e iba a tener que pescar fuera. Las primeras opciones que se vinieron a la mente de todos y que se vinieron a la mente también de Red Bull fueron Nico Hülkenberg y Sergio Pérez. Además de esa posible continuidad por parte de Alexander Albon. Desde ese momento, desde ese preciso instante hemos estado escuchando noticias, rumores, últimas horas de todo tipo. Hemos vivido unos meses súper interesantes, muy intensos, pero ya es hora de que llegue todo esto a su fin, de que termine. Además, lo puedo hacer con una grandísima noticia, historia para el automovilismo mexicano. Parecía en una parte de estos meses que iba encaminada la cosa hacia una... en otra parecía que iba encaminada hacia otras partes y Red Bull estaba empeñada en intentar continuar con Alexander Albon, pero parece que finalmente han decidido. Y mañana se hará el anuncio oficial. Esto es lo que afirman esta noche prácticamente todos los medios especializados de Fórmula 1 y algunos medios con gran repercusión internacional. Vamos a hablar un poco de esas informaciones que vienen principalmente al que ha dado la noticia, al que ha dado el bombazo, al que se ha anticipado a todo. Bueno, ya estuvimos hablando de esos rumores el domingo que ya eran muy fiables, eran bastante verídicos, que venían tanto de Noemí de Miguel, de Albert Fábrega, de Ted Kravitz, de Sky Sports, periodistas muy reputados y que tienen información privilegiada dentro del paddock y era muy creíble. Y ahora lo tenemos pocas horas, parece ser, de ese anuncio oficial, lo cual lo hace muy, muy fiable. Recuerda mucho a lo que sucedió en el anuncio de Carlos Sainz por parte de Ferrari y también de Sebastian Vettel, su salida de esa misma escudería. Eric Van Haren, un periodista holandés que parece estar muy relacionado con Max Verstappen, ha anunciado en The Telegraph, uno de los principales medios de Holanda, que Checo Pérez será el compañero de Max Verstappen la próxima temporada y Alexander Albon pasará a ser el piloto reserva, el piloto de pruebas. Y el anuncio sería en estas próximas horas. Estás mañana, mañana viernes, está programado el anuncio oficial de Red Bull. Pasamos a Speed Week, medio alemán, en el que se afirma exactamente lo mismo. Mañana anuncio por parte de Red Bull sería en unas cuantas horas incluso, horario europeo seguramente por la mañana. Checo Pérez sería piloto de Red Bull y el compañero de Max Verstappen. La próxima temporada, Alexander Albon, pasaría a ser piloto de pruebas, piloto simulador, una decisión que al parecer no habría sido fácil para el entorno de Red Bull, porque ellos estaban empeñados en continuar con Albon, pero no les ha quedado más remedio viendo el gran rendimiento de Sergio Pérez, que estaba libre, y lo poco que ha ido progresando Albon a lo largo del año. A estas dos informaciones, que han sido las primeras, las principales, se ha sumado, por ejemplo, Correa de la Sera, que ha confirmado la información de Telegraph. Mañana será el anuncio oficial y es exactamente eso. Lo confirman, básicamente. Y también Le Equip, los principales medios deportivos de toda Francia. Y desde entonces se han ido sumando medio tras medio tras medio, dando por hecha una noticia que todavía no lo es. Todavía no es oficial. Pero esto ya sí que es verdad que es para ilusionarse, es para creérselo, porque, como digo, recuerda a lo que ya sucedió hace unos cuantos meses. Esto no es una noticia que sale de la nada y ya está. Son varios medios los que coinciden y estando tan cerca del anuncio oficial, pues hombre, hay un porcentaje prácticamente del 100% de que esto sea real. Y no queda nada para saberlo, porque va a ser en estas próximas horas eso que sé que muchísimos de vosotros habéis estado esperando puede llegar de forma oficial mañana. Sería historia para el automovilismo mexicano y una oportunidad de oro que ha estado persiguiendo Checo Pérez a lo largo de estos 10 años de carrera deportiva y en el mejor momento de la misma. Se lo merecería como el que más y estaremos muy pendientes. Mañana a primera hora estaré bien atento y en nada que se confirme de forma oficial, si finalmente es así, de momento, pues vamos a tomarlo con calma aunque es para ilusionarse, es para creérselo, vamos a tomárnoslo con calma, vamos a esperar, no queda nada, unos minutos, pocas horas más tarde tendréis el vídeo confirmándolo aquí en el canal y tengo muchas, muchas ganas de que llegue ese momento. Y va a ser uno de los vídeos del año que le dé al botón de grabar, miro que estamos ya al final y que con más ilusión lo voy a grabar porque ha sido un culebrón que hemos estado viviendo aquí al pie del cañón súper intensamente, muchísimos de vosotros sé que también y os merecéis, os merecéis una grandísima noticia. Bueno, según todos los medios, según todas las informaciones, el anuncio es inminente y en unas poquitas horas tendríamos la confirmación oficial de que Checo Pérez será el piloto de Red Bull. Esperemos pues. Y me gustaría cerrar con lo que estáis viendo en pantalla y os preguntaréis ¿eso qué es? Parece muy interesante porque es la clasificación de los jefes de equipo quienes han considerado ellos que han sido los mejores pilotos, los 10 mejores pilotos de toda la temporada. Reconocimiento a todos ellos por parte de los mandamases. Vamos a comenzar de la parte de abajo que no quiere decir que haya sido una mala actuación ni mucho menos porque ahí nos encontramos con Pierre Gasly. Ha resurgido como el ave Fénix. Hemos tenido una temporada en la que ha brillado con luz propia y ha demostrado ser un grandísimo piloto y se está vendiendo muy bien para irse lejos fuera de esa estructura de Red Bull que no ha sabido valorarle como se merece y no ha tenido la paciencia necesaria con el piloto francés o al menos no le han dado el cariño que necesitaba en algún momento que otro. Y Pierre tiene 27 puntos y estaría empatado con Valtteri con Valtteri Bottas. Aquí yo haría un pequeño cambio estoy de acuerdo en la gran mayoría de la lista aunque haría pequeñas modificaciones sí que me parece que son los 10 mejores pero a Valtteri Bottas que está empatado con Pierre Gasly lo colocaría en décima plaza con algo de diferencia porque la temporada de Pierre me parece que él le ha sacado muchísimo más mejunje al AT01 al Arfa Tauri de lo que le ha sacado Bottas al W11 entonces para mí debería estar sin duda por delante del piloto finlandés no sé ya si entraría en ese top 10 habría que ver Aerocón que ha ido de menos a más habría que ver Raikkonen bueno sí tal vez sí tal vez sí podría entrar pero raspando muy raspando lo que sin duda es que Pierre debería estar por encima de Bottas serían el décimo y el noveno empatados a puntos por delante tenemos a la pareja que se separa el año que viene tenemos a los dos pilotos de McLaren tenemos octavo a Carlos Sainz séptimo a Lando Norris y a ver sí que es verdad que puede parecer una posición baja para lo que han hecho es que básicamente la tercera plaza del mundial de constructores de McLaren es por las oportunidades que han generado que han creado y que han conseguido sus dos pilotos tanto Lando como Carlos pero bueno estamos hablando ya de pilotos que se podría definir su temporada como prácticamente perfecta entonces ya las diferencias son mínimas y pueden llegar a ser incluso subjetivas no es tan mal pero yo colocaría a Carlos por encima de Lando Norris tal vez es cierto que Lando Norris ha evolucionado mucho este año y es su segunda temporada en Fórmula 1 ya sabíamos de su rapidez los sábados pero lo ha acompañado siendo como ese minicarrerista está completando grandes gestiones los domingos y eso le lleva a conseguir grandes resultados y es muy regular en carrera también pero Carlos ha terminado finalmente en el mundial de pilotos por delante y considero que ha sido una temporada más sólida en líneas generales a pesar de que el comienzo con esa mala suerte con esos problemillas pues los ha solventado de qué manera en esta parte final y ha cosechado actuaciones brillantes actuaciones muy brillantes y estarían los dos pilotos prácticamente a la par pero tal vez en una posición por encima por encima Carlos que su temporada ha sido un poquito más regular que la de Lando y la clasificación del mundial de pilotos lo avala pero ambos pilotos han llevado en volandas a McLaren a esa tercera plaza y se merecen una gran plaza en esta clasificación incluso mayor que esta todavía pero es que tenemos por delante a pilotos que han hecho lo imposible con los monoplazas que tenían como por ejemplo nos encontramos con George nos encontramos con George Russell en la quinta plaza con 75 puntos hay un salto de los dos pilotos de McLaren reconociendo el buen trabajo de los dos pilotos de McLaren y también de George Russell y me gusta que a pilotos que han demostrado muchísimo pero que no se les ha visto tanto brillar por el monoplaza que tienen en sus manos le hagan este reconocimiento 75 puntos para Russell y es que él ha sido el que lo ha hecho todo dentro de Williams también un poquito lo malo en Imola si no fuera por lo de Imola estaríamos hablando de una temporada de 10 de 10 para Russell cuando ha tenido oportunidades como en la lluvia de poder brillar en el Gran Premio Vestiria lo hizo cuando su coche ha podido hacer más él ha hecho más todavía incluso cuando su coche ha podido hacer menos ha llevado un paso más allá a lo que estaba predeterminado hacer hacer Williams y eso tiene mucho valor y más teniendo en cuenta dónde está peleando en esa parte final de la parrilla destrozando a la Tifi destrozó el año pasado a Robert Kubica y cuando ha tenido esa oportunidad de subirse a un Mercedes y demostrar todo el talento que tiene lo ha demostrado con creces con solamente unos días de adaptación de no ser porimo la temporada de Russell sería prácticamente perfecta y bueno creo que está en una buena posición porque los de delante ya es la creme de la crema hablamos del top 5 y vamos con él tenemos a Sergio Pérez situado quinto situado en mitad de esta clasificación me gusta que valoren el trabajo que ha realizado Sergio a lo largo del año con 82 puntos en la mejor temporada de toda su carrera deportiva aunque yo lo hubiera colocado por encima de Daniel Ricciardo que está colocado cuarto tenemos a Sergio Pérez quinto Daniel Ricciardo cuarto está bien la posición pero tal vez cuarto hubiera sido su lugar creo que la temporada de Sergio Pérez en líneas generales ha sido superior a Daniel Ricciardo los dos se han marcado un temporadón de la leche pero Checo incluso ha ido un paso más allá ha sido más regular ha sido más constante que Daniel ha estado ahí siempre pero como que Sergio ha sabido sacar ese plus en las carreras los domingos esa gestión que lleva lleva exponiendo desde el inicio de su carrera deportiva y estaría muy a la par nos encontramos con un piloto que ya asciende un peldaño más porque le han dado bastantes más puntos y también me encanta que como en el caso de Russell pilotos que no han tenido la oportunidad de pilotar monoplazas a pesar de ser todo un Ferrari que han sido competitivos les den esta valoración porque realmente la merecen lo que ha hecho Charles Leclerc con ese coche está fuera de los límites establecidos y hemos visto como Sebastian Vettel ha sufrido mucho con ese monoplaza y Charles Leclerc ha sabido sacarle lo que tenía y lo que no tenía ha sido tal vez el peor monoplaza de Ferrari en este siglo y a pesar de ello ha estado luchando en esa zona intermedia carrera sí carrera también con unas vueltas de clasificación que se iba superando cada gran premio decíamos esta ha sido la mejor de toda su carrera porque en la siguiente lo superaba en la siguiente lo superaba Ferrari tiene ahí un líder para años y lo que nos va a hacer disfrutar temporadón a pesar de los pesares de Charles Leclerc con el ladrillo con ruedas que tenía segundo Max Verstappen con 156 puntos un pasito más un Max Verstappen super maduro un Max Verstappen no cometiendo errores con las características increíbles que nos tiene acostumbrados a demostrar lo único que le ha faltado es un monoplaza pasito por encima como ha terminado la temporada para poder pelear por el mundial porque Max ha demostrado estar ya preparado para pelear por ese campeonato del mundo veremos en 2021 a ver a ver si tiene esas herramientas para pelear con todo un Lewis Hamilton que ha sido coronado como el mejor piloto para los jefes de equipo y estoy de acuerdo estoy de acuerdo con el top 3 y con el top 1 Lewis Hamilton a pesar de la máquina que tiene a pesar de tener ese W11 cuando no ha estado por ejemplo en el Gran Premio de Turquía con un botas desaparecido haciendo trompos vueltas y vuelta teníamos a un Lewis Hamilton imponente y demostrando por qué siete veces campeón del mundo ha hecho con botas lo que le ha dado la gana y cuando le ha dado la gana regular constante lo que le ha faltado a lo largo de su carrera que ha sido esa gestión haciéndola como un maestro es que no ha tenido ningún defecto a lo largo de la temporada ha sido una temporada perfecta y como digo a pesar de ese de ese monoplaza que ha tenido así que bueno este es el top 10 de acuerdo en su gran mayoría algún pequeño cambio de posición pero pero que han sido los 10 pilotos botas estaría ahí que más nos han impresionado y que más buen sabor de boca nos han dejado esta temporada 2021 dejadme en los comentarios qué opináis de todo esto bueno tal vez en estas próximas horas tenemos anuncio oficial lo estaremos esperando con los brazos abiertos con muchas ganas ya de que termine este culebrón y que termine con una gran noticia como todo parece indicar ya que da nada dejadme en los comentarios qué opináis recuerdo que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming al patrocinador del canal cualquier videojuego que necesitéis en formato digital lo tenéis ahí al mejor precio y aparte de aprovechar ese pezazo apoyáis el canal comprando desde ese enlace tenéis ofertas de Switch de PC de Xbox de Play que van cambiando a lo largo del día así que echarles un vistazo y el sorteo que estamos organizando con Instant Gaming del videojuego que vosotros elijáis podéis llevaros un regalo puede venir Papá Noel completamente gratis para todo el mundo así que tenéis ahí el link podéis participar por el juego que vosotros elijáis y a final de mes se dará a conocer el ganador mucha suerte mucha mucha suerte a todos dejadme en los comentarios que opináis suscribiros dejad vuestro like y nos vemos un próximo video chicos hasta luego chau